No te vayas con él, por favor. Ese hombre va a acabar con lo mejor de ti. Por favor, agarra tus cosas y vete a tu cuarto, por favor. No, no, hermano. Ya tomé la decisión. Por favor. Por favor. ¿Tú estás bien convencida de que esto es lo que quieres hacer? Sí, ma. ¿Sabes por quién? ¿Por mi niña? Porque cuando me pregunté si valió la pena estar con su papá, le contesté que sí. Yo le quiero dar una familia. Yo le quiero dar un hogar. Y darle el ejemplo que usted me dio. Solo Dios sabe que ese es el último ejemplo que yo te hubiera querido dar. Pero no quiero que te vayas sin mi bendición. Mija. Vienes conmigo. Podemos hablar un segundo. Sí. Salve, mija. Papá, yo sé que estoy causando una pena, pero me juro que... No, pero nada, mija. No me jures nada. No hace falta. Sabes, la primera vez que te fuiste de esta casa, cuando estabas embarazada de Trino, sentí uno de los dolores más grandes que he tenido en toda mi vida. Sentí como... pues como si me hubieran arrancado el corazón, así de cuajo. Pero bueno, pues... el tiempo lo cura todo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de esta radio? Sí. Le gusta... escucharla cuando llega del trabajo, ¿no? Ey, ey. ¿Y te acuerdas que hacías con ella? Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué, Pacho? Mija, ¿cuántas veces te he dicho que no me gusta que me cambies de canción de radio, eh? No me gusta la música gringa, me gusta la música mexicana, la música. Perdón, pues, pero pues ahorita se la cambio. ¿Listo? Perdón. ¿Sabe qué? Me acuerdo que se enojaba porque le cambiaba. Pero yo le cambiaba porque no me sabía la letra y no quería que se enojara conmigo. No le quería fallar. Y no sabes la falta que me hizo que me volvieras a fallar, mija. Luego de que te fuiste cuando tenías 15 años, en esta casa ya nada fue igual. yo llegaba aquí y prendía la radio. Y al escuchar la música mexicana me ponía a chillar. No me digas eso, Pacho. No, no, mija. No. No es para hacerte sentir mal ni para que te sientas culpable, no. Es porque esa vez yo entendí, mija. Yo entendí que los hijos no son de uno, son prestados. Hay que dejarlos crecer. Hay que dejarlos volar. Que se equivoquen. Que aprendan. Y tú has aprendido muy bien, Ginny Rivera. Y me haces sentir muy orgulloso. Yo te respeto, Ginny, muchísimo. Haz lo que tengas que hacer, mija. Gracias, pa. Gracias. Yo no le tengo miedo a Trino. Si mi mamá y tía Luisa no se hubieran metido, ya le hubiera dado sus buenos batazos. I know, man, I know. Ya me acostumbré a tener aquí a Shea, bro. Ya me había acostumbrado y me encariñé mucho con las chiquis. Sí, yo también. Y yo no quiero que se vayan. I know, bro, yo tampoco. Pero, pues, bueno. If mom and dad couldn't convince her, there's nothing we can do about it, man. Ya ese jerk nos quitó a nuestra hermana. No se lo voy a dejar así nomás. Niños. Vengan a despedirse de su hermana, ¿eh? Ya se va. Vente, chiquis. Hay que hacer algo. Ven acá, mi amor. Van con mami, chiquita. Yo sé que no estás de acuerdo, pero... pues, trata de entenderme. No quiero que me dejes de querer, ¿ok? Sosda, bossa. ¿Cómo te voy a dejar de querer? ¿Sabes? Cuando le dije a Gustavo que estaba embarazada, lo primerito que me dijo fue díselo a Pete, pero yo traía un chorro de miedo. ¿Sabes por qué? Pues porque no te quería perder. No digas eso, hombre. Sabes que siempre te voy a apoyar. Pero me da coraje que haya ganado ese imbécil. Así te perdemos por su culpa. Lo siento, brother. Ya, pasa nada. ¿De verdad te vas a ir, She? ¿Crees que ese hombre no te quiere? Pues tú estás muy escuincle para entender muchas cosas. Solo tengo tres años menos que tú. Pues sí, pero cuando es una mamá, tiene todos los años del mundo. Relájate. Me voy a cuidar. Y si no, pues me vas a tener de vuelta aquí. Ok. ¿Y tú qué, mi Angel Face? No te pongas triste. ¿No te puedes quedar un poco más? Creo que me duele la panza. Me van a tener que operar. Ah, pues si te van a tener que operar, yo te voy a tener que llevar muchos dulces al hospital. I love you. Y tú. ¿Y tú? ¿Estás feliz de que ya me voy? ¿No? Prométeme algo. Todos, todos los fines de semana vas a ir a jugar conmigo. ¿Ok? Dame un beso, pues. Hija. ¿Por qué me dio eso? Vámonos, chiquis. Dale un beso a tu abuelita. ¿Otro a tu abuelito? Ándale, dame un beso. Aunque me voy contigo, Juan. Tú no te caigas, ándale. Dile adiós a tu abuelita. Dile adiós. Chiquis. Bye, chiquis. Bye, Che. Bye, Che. Mamá, no me parece nada prudente que usted vaya a donde no la han invitado. Me da lo mismo lo que tú pienses. Mis asuntos los arreglo rápido y de frente. Ay, mamá, ¿pero por qué no esperas que Selena te acompañe? Si no me puedes acompañar, iré yo sola. Ay, mamá, es que yo no quiero que te enfermes cuando vayas a casa de Trino. Además, ya yo me tengo que ir a trabajar. Por eso, todavía hay tiempo. Me llevas y luego te vas a trabajar. Vámonos. ¿Qué pasó, mi chula? Bienvenida a casa. ¿Cómo estás? ¿Qué bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué mal? Fue muy difícil decírselo a mis papás. Sí, me imagino. Pero mira, ven. Vámonos para acá. ¿Sabes algo? ¿Qué? Ellas van a ver que vamos a estar felices y se van a poner super contentos de que vieran que le hicimos re engrande, ¿no? ¿A poco tú te pusiste esos columbios, eh? Ah, pues nada más yo, para la princesa y pues para los que vengan, ¿no? Vas a ver que tú y yo vamos a vivir el happy ever after. Véngase, mi princesa. Princesa. Véngase con el Dari. Venga, bríncale, 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 bríncale. ¡Eso! Vámonos. Que le puse sus columpios, ¿eh? Y puse uno a la princesa y uno para mi reina. Véngase. Córrele. Córrele. ¿Qué? ¿No estás emocionada? Ay, espérate porque veas la zafrasota que te tengo allá adentro, ¿eh? Ya lo verás. Mire nomás, a ver, siéntese mi princesa aquí. Este es por usted. Métase aquí. A ver, eso. Un pal, un pal. Una, dos. Métase, eso. Eso. Y la reina. A ver. A ver. A ver si me aguanto. A ver, a ver que sí, pues si lo puse súper fuerte. Ándele. A ver, a mis dos. Una, dos, tres. ¿Te gusta? Gracias. Gracias a ti por regresar. Ya, vieja, no hagas una tragedia de esto. Jenny ya está mayorcita y tiene todo el derecho del mundo de rehacer su matrimonio, hombre. Por su bien y por el de su hija, ¿no? Es que me duele, viejo. Me duele que se vaya de la casa y me da miedo que la vuelva a maltratar y que Jenny vuelva a ser una locura. ¿Sabes qué? Yo la vi más fuerte, como más segura de sí misma. Esa fuerza es la que más me mortifica, fíjate. Porque Jenny es capaz de estarse muriendo por dentro y no dice nada. Y el dolor se la va comiendo una por dentro. Bueno, vieja, lo importante es que nosotros estamos allá atrás para lo que necesite, ¿no? Vamos al rato. ¿Te vaya bien? Ey. Ay. ¿Qué chico, hermana? Pedro, no sabía que habías llegado. Ey, traje buenas noticias de México, pero por lo visto aquí no hay tan buenas noticias, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Hay que te cuente, Rosa, yo me tengo que ir a la disquera. Nos vemos al rato, vieja. Nos vemos. Ay, cuñada, ¿qué pasó? Jenny volvió con ese hombre. No, vayan, espérate. No, no abran los ojos. En serio, no abran los ojos. Conceden a mí. Ya, Adri, no. ¿Ok? Espérense. Una, dos. Ya. Sorpresa. ¿Y los muebles? Ay. ¿Y los muebles? Ellos vegetales ya los tiré a la basura. ¿Verdad, mija? Quería recibirlas con estos nuevos ahora que regresan, esta que, pues, pues, esta es su casa. ¿Te gusta? No, pues, ¿cómo no me van a gustar si están bien preciosos? Pero, pues, parece otra casa. ¿Verdad que sí? Sí. La muchacha de la mueblería me ayudó a escogerlos. Me dijo que te iban a gustar retearte. No, pues, sí sabía. Me encantaron. ¿Sí? Pero, pues, ¿cuánto dinero te gastaste en todo esto? Ah, qué importa. Tú lo vales. Además, pues, pedí un crédito. Y en cuanto termine de pagarlo, me lanzo de nuevo a la mueblería y compro una cama para nosotros. Y una para las chicas también. Y si sigues así, ahora sí te voy a creer que cambiaste. Ah, pues, sí. Mira nomás, está bien padrísimo. ¿Cómo me veo? Ay, mirenla. Te veo re chula. Pero espérate, ¿eh? Que no nada más son para que los disfrutes tú, sino para que los disfrutemos los tres. ¿Te gusta? Así en familia. ¿Sí? Sí. Gracias. Siempre había soñado con este momento, ser feliz y sin ningún problema. No, hombre. Pues, ¿entonces qué? ¿Uno para todos? ¿Todos para uno? No, pues, todos para mí. Sí, amigas, sí. Pues, yo no entiendo el berrinche, Rosa. A fin de cuentas, Janie se fue con su marido. Ese hombre no es bueno para ella. Tú lo sabes bien. Bueno, pero Trino es el hombre que ella quiere y aparte es el padre de su hija. Punto. Yo sé que es el padre de su hija, pero no puedo evitar tener esta angustia pensando en cómo la va a tratar. Ay, bueno, mi sobrina no está amarrada. Y para que te lo sepas, también ella le ha dado sus buenos fregadazos. Pues, si alguna vez ella le ha dado un golpe, ha sido en respuesta a lo que le dio primero. Ustedes cometieron un error al criar a esa niña como si fuera un chamaco más. Una mujer debería de respetar a su marido y ese es el consejo que le deberías de estar dando. A lo mejor así se mejoraban las cosas entre ellos. Eres tú la que le ha estado metiendo esas ideas en la cabeza, ¿verdad? Ay, Rosa, a mí no me metas en tus cosas. Ay, Luisa, te conozco como si te hubiera parido, pero quiero que sepas que yo nunca le voy a recomendar a mi hija que se deje pegar por un hombre, ¿eh? Eso jamás. Ni loca. ¿Cómo está, doña Amparo? No tan bien como tú, mijita. Me alegro de verte recuperada. Gracias. Ahora entiendo por qué tus hermanas se empeñaban para que no viniera a verte. Jefa, no entiendo cuál es el problema. Que si esta chamaca se hubiera muerto, Trino, su familia te hubiera acusado a ti y a verla, ¿verdad? Ya con mi familia. Ya, mira nomás cómo le respondes. Ya, ya, por favor, ya. Ya, ya, por favor, ya. Si ya falta papo para que no saquen escobazos. Bueno, ¿qué tú no entiendes? A mi casa no vienes a hacer problemas. ¿No le entiendes? ¿Y así como tratas a tu hermana que solamente se preocupa por ti? Jefa, pues entonces que no se ande preocupando. Si nada más viene a hacer problemas, mejor que se largue. Más ayuda el que no estorba, ¿no? No, 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 jefa, no se vaya. Yo ya no tengo nada más que hacer aquí. Vámonos, Yolanda. Que les vaya bien. Ya, jefa, no se vaya. Perdón, yo no te voy. Ahora tú te vas. No, ¿a dónde vas? ¡Ay, madre! Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Con ustedes, la gran señora Jeanne ¡Gracias!